¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Chico Esfés en la presencia de un gran amigo, gran conductor, locutor, ahora comediante, empresario, y hoy está con nosotros el señor Jesús Garcel Burro, compadrito. ¿Cómo estás? Bienvenido, de verdad, muchas gracias. No, es un placer y un gusto, como siempre, compadre. Siempre es un gusto verte desde hace, nos conocemos ya hace varios años, yo te conocí pues en Televisa. Ajá. Allí en el club. Como por el 2009, por ahí, ¿no? Yo creo que por ahí más o menos, sí. Pero tu trayectoria siempre ha sido desde mucho antes como locutor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Trabajé en dos estaciones de radio, he trabajado tres más o menos. Ajá. Y ya. Compadrito, quiero primero, Jesús Garza Sainz. Sí. Naces en Monterrey. En Monterrey, Nuevo León. ¿Qué día? 9 de diciembre del 77, compadre. Ok. ¿Eres el hijo mayor? Soy el del medio. ¿Tienes más hermanos? Dos hermanas, una mayor y una menor. Ok. ¿Eres hijo de quién? De el señor Isidro Jesús Garza Guzmán. ¿Y de tu mamá, que se llama? La señora Ramona. Ramona. Doña Burra, le hice la razón. Es don Burro mío, pero también. ¿Cómo fue tu infancia, compadre? Fíjate que a toda madre, tengo unos papás maravillosos, muchos somos amigos, te incluyo, compadre. Gracias. Este, tengo, este, muchas experiencias de, pues, de Cadreita, del rancho, de todos lados, porque, pues, nos gusta, este, la vida vivirla. ¿Por qué Cadreita? ¿Qué representa Cadreita para ti? De papá, papá es de Atongo. Ajá. Y, pues, toda la infancia la, la vivimos en Cadreita. Yo empecé en televisión. Perdóname, Atongo es, eh, como una colonia, es un poblado. Es un poblito cerquita de Cadreita. Ok. Y, este, totalas de cuenta que el que está en el busto de la plaza es bisabuelo mío, ¿verdad? Que era el benefactor del pueblo. Ok. Y, totalas de cuenta que, este, pues, toda la infancia no la vivimos allá. Este, después yo hice televisión en Canal 7 Cadreita. Ya. En Destel, ¿verdad? Una compañía de cable. Y por eso mucha raza piensa que soy de Cadreita, pero no soy de Monterrey. Ok, o sea, tu infancia fue en Monterrey. Exacto. ¿En Guadalupe estoy bien? En Guadalupe, sí. ¿Y sigues estando allá? Hasta la vida, toda la vida. Ok. Eh, ¿qué recuerdos tienes así como padres de tu infancia? Pues, este, me gustaba mucho la cacería, me gustaba mucho jugar fútbol, el béisbol, me gustaba mucho, hasta en el fútbol americano, fui y llegué a jugar hockey. Ok. Sobre ruedas. Ok, ok. Y en hielo también, y este, y fuimos la selección de Nuevo León de hockey también. O sea, ¿fue un talento o empezaste a entrenarlo? Empecé a entrenarlo porque varios compañeros ahí, amigos, este, lo estaban jugando y yo, güey, ese chido ese pedo. Y me empecé de portero, sin patines, güey. ¿De hockey? De hockey. Ok. Ay, vamos a jugar esa madre, ándale. Y cuando no había sticks, que eran los palos que usabas, hasta escobas agarrábamos y le decían. Ok. Oye, pues nos empezó a gustar y le entramos y le entramos y practicamos y luego nos empezamos a hacer de equipo y le dimos un tiempo. Más que el fútbol, más que el fútbol americano. Sí, 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 más que. ¿Del americano dónde estuviste? En Pieles Rojas, en el río Santa Catarina, ahí estuvimos. Ok, ok. ¿Y cómo fuiste a dar ahí? Sí, porque era hiperactivo. Y nomás la estaba engrosando, yo creo. Y este, y, oye, aquel pinche huercota, cabrón. Y pues me expulsaron dos veces de la escuela. Por desmadroso. Por desmadroso. No por burro como tal. Sí, sí, no, por desmadroso siempre era. Y este, y como me habían expulsado, pues necesitamos que gaste las energías y me meten a fútbol americano. Ok. Y todo esto, tus jefes detectaron que traías un rollo de mucha energía. Sí, de hiperactividad y bien dejas así. Ok. ¿Pero fue un psicólogo o tus jefes así por sentido común dijeron este vatón? El psicólogo era el cinto. O te corriges o te chingas, güey. Y no, pues ya, pues medio nos corregimos. ¿Te acuerdas de la primera cintareada que te dieron? ¿La primera qué? ¿Cintareada? Sí, como chingos que no. ¿Por qué fue? Bueno, fueron varias. Le disparé a mi hermana, güey. ¿Cómo, güey? Con una carabina de postas, güey. ¿Pero por qué, güey? Porque se pasó ahí. No me acuerdo qué me hizo, güey. Y luego, ¿sabes? Y luego, pero estábamos muy niños, güey. Ajá. Y le pegué en una nalga. Y me dieron en la madre, güey. Para empezar, me dolió más la quebrada de carabina, güey. Porque eran de las de postas chiquitas. Ni tiraba lejos, güey. Pero un papá vio la acción, güey. Y papá tenía voz de trueno, güey. ¡A la madre! Hasta los vecinos lloraban, güey, los niños. Y luego, ¡ah, la chingada! ¡Ah, así es! Y, güey, madres, güey. Vamos a la chingada. Me quiebra la carabinita de postas, güey. Y me la aventó al techo. Que fue el que te enseñó a tirar. Sí, sí, claro, claro. ¿Y te gustaba la cacería? Vayan, ¿sí iban a cacer, no sé, venados o lo que sea? Sí, sí, sí. En el tiempo de... ¿Cuándo se podía? Que no era criticado. Cuando se podía, las temporadas y todo, ¿verdad? Sobre todo, respetando las temporadas de cacería. Ajá. Platícanos, porque quiero entender que hay mucha gente que sí está como en contra de la cacería. Ajá. Pero quiero entender que es un deporte como tal. Pues es un deporte. Y que tiene sus reglas. Es un deporte, sí, sale un poco caro porque tienes que sacar permiso, tienes que comprar un arma en la Sedena, tienes que hacer mil cosas, trámites, estar afiliado a un campo de tiro. Papá era capitán de tiro de Arsit, del campo de tiro donde estaba. Y luego, para empezar, bueno, pues tienes que pagar o un rancho, o si tienes amigos que tienen rancho, pues te los prestaban. Tienes que sacar los permisos de venado. Solamente puedes matar machos, no hembras. Entonces, cuando hay sobrepoblación, si no hay, pues le bajan a las cintillas. O sea, está mucho muy controlado. Está regulado, está controlado. Y quiero entender que cazas ya venados que están ya medio malones y... Pues buscas un buen trofeo de preferencia, ¿verdad? Ok. Pero pues ya también, como está la situación, pues sale mucho más caro y también la inseguridad que estamos viviendo, pues andar con armas como que no es muy... Ya. Muy, este, conveniente. ¿Y al cazar algún... ¿Tienes algún trofeo? Sí, me lo mandan. Oye, es todo pura tragedia yo, chinga. Maté a un gato montés. Precioso el gato. Y lo... Ay, está bien bonito y que no sé qué. Total, engentado yo con mi gato montés. Me lo mandan disecar y me lo mandan a la frega. No, hombre. Sí, se le empezó cara a las dos semanas el pelo. No, no, mal. O sea, muy mal trabajado. No, pues me dolió mucho porque dices, oye, estaba tan bonito el animal y luego como que para tener un trofeo y no, no, no. Ya. Me retiré de todo eso. Ok. Quiero entender qué es, el trabajo se llama taxonomía o algo así. Es con un taxidermista. Un taxidermista, perdóname. Entonces, ¿estuvo mal trabajado? Sí, sí, estuvo mal trabajado. Ahora, ¿el proceso cómo es? ¿Tú matas al animalito? Sí. ¿Y cómo lo conservas? Pues, este, le sacan la piel, este, tienes que ponerlo en frío, lo mandas, este, ellos lo meten, tratan la piel y la van acomodando con, porque te venden los moldes, ¿verdad? En Estados Unidos de los animales que vas a disecar. Ok. Y todo. Y ya, digo, te hicieron a perder, ya tuviste que quitarle la lazura. No, 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 digo, lo tiene un camarada, ¿verdad? Que le gustó, digo, yo te lo arreglo y todo, y luego lo agarró él y, dámelo, dámelo. Te lo regalé. Ok. Y se lo regalé. ¿Sí te descubres desde chavo que quieres los medios o cómo empezaste a ir hacia los medios? O primero, ¿qué querías hacer tú de grande? Cuando estaba chavo, obviamente. Sí, yo empecé de animador. De animador, pues, lógico, siempre queremos estar en la tele o en radio. Yo siempre soñé con, poníamos el radio y me ponía a hablar ahí y todo. Claro, este, de repente, este, se me dio la, la, la animación, ¿verdad? Empecé a trabajar con cervecería, este, con muchos eventos, ferias, teatros del pueblo, todo tipo de eventos, estadios, medios tiempos, me estuvo, me tocó trabajar en el récord Guinness de, de parejas cuando dominó, también de animador, todo ese tipo de eventos, este, nos tocó trabajarlo ahí, pero, este, pues, llegó un tiempo de que, pues, me hice bueno en el escenario, ¿verdad? Y, y, pues, de ahí me dio chance para entrar a la tele. ¿Por qué? Porque nos invitaron en cadereita por, porque veían a las muchachas, no era por mí, güey, era porque, pues, llevaba a diez chavas del Promotion Team. Ok. Y luego, ay, pues, las chavas del programa, y, pues, yo iba de animador. Oye, ¿vas tú? Sí, está bueno. Y, gracias a Dios, pues, me empezó a ir bien ahí y, este, y, oye, quédate. Sí, está bueno. Y luego, oye, ven, 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 el siguiente miércoles, y me quedé en el programa. Nada más, antes de, de, de esta historia, ¿cómo, entiendo, primaria, secundaria, tú querías ser comunicólogo? Sí, sí. Sí, sí. Ok. ¿Cómo fue tú, cómo te diste cuenta de que eras animador? O, ¿cómo te, o sea, cómo perdiste el miedo o el pánico escénico? Eh, yo tenía un equipo de sonido. Ah. ¿Lo agarraste? Una cinta, sí. Y me fui haciendo un equipo de sonido, unas cintas, y este, y lo renté a una fiesta. Uh-huh. Y estaba en la fiesta, y no traía yo nadie que me ayudara con, con el equipo. Ese día fue una fiesta. ¿Era tu primer evento? No, ya, ya llevaba varios, pero ese evento me tocó de que. No había. Un domingo, chinga, y no, no, no había nadie, o sea, no, como salió de hoy, güey. Chinga, madre, bueno, pues, pues llevo el equipo total, ya trepello al equipo de la camioneta, lo armé, y era una quinta. Y era una fiesta de unos güeyes de cervecería. Uh-huh. Con edecanes, ¿verdad?, de una agencia, y invitó a los, después de haber terminado una feria. Oye, pues ya puse el equipo y todo, lo conecté, empezó a sonar ahí el equipo y todo. El Román, que hasta la fecha sigue con, es dueño del Azul, del restaurante de Los Rayados. Sí. Y del 30 y más, era él. Y luego me dice, agarra el micrófono y di que metan a fulano y tal a la alberca. Y yo, pues, ¿traes micrófono? Y yo, sí, y conecto el micrófono y ahí empiezo a hablar, ¿verdad? Vamos a meter a fulano y tal a la alberca, hay que no se ve. Y luego, ah, lo agarró la raza y lo meten a la alberca. Y luego viene el vato y me dice, ahora, mangano. Y yo, vamos a meter, y ya me paró al frente, vamos a meter ahora a fulano y tal a la alberca. Y lo agarran y lo meten. ¿Tú sin tener ninguna experiencia de animación? De animación, nada. Ok, ok. Después de ahí, yo mismo empecé ahora a perengano, porque salieron conocidos 3, 4 amigos míos. Ahora a perengano y pues la raza, venga, toma, y bolas, y lo agarran y lo meten, y lo agarran y lo meten. Total, terminamos todos en la alberca. Porque al último empezaron, el pinche animador también, y me agarran por mamón y me meten. Me ve Román y luego me dice, oye, güey, me gustó tu trabajo, güey. La primera vez que lo hacía. Él no sabía. Él no sabía. Y luego de cuenta que me dice, este, pásame tu teléfono. Total, le di el teléfono. Y me dice, oye, ¿puedes el sábado en el estadio? Y yo, ¿a qué? Afuera vamos a tener unos juegos Carta Blanca y ahí vas a animar. Va, ¿y qué voy a hacer? Pues lo que estás haciendo. Ah, pendejías. Y yo, bueno, pues voy. Y agarro el micrófono. Y luego, ¿qué quieres que diga? No, pues mira, que se suban a los juegos y que no sé qué. Pues ya, date cuenta que me explicó las coordenadas y empecé a subir señores. ¿Qué estadio era? Era el estadio Los Rayados del Monterrey. ¿Ya el nuevo? No, no, no. Ah, el del TEC. El del TEC. Ok. Después de ahí me decía, una semana aquí y la siguiente semana vamos con Tigres. Ok. Y luego regresamos con Rayados y luego Tigres. Y Rayados y Tigres. Oye, así estuvimos una temporada yo creo y le empecé a ganar gustito. Ah, se me empezó a dar. Después de ahí me dice, me acuerdo, pasaron meses yo creo, me dice, vamos a Guadalajara a hacer lo mismo. Ok. Ah, pues vamos. Y llegamos a Guadalajara y había tres locutores de radio. Y él estaba el de cerveza sola y luego me dice, a ver güey, es que yo traigo aquí tres locutores y luego me dice, ah, pues yo traigo animador. Y dice, bueno, ¿cómo te parece si media hora él y media hora a los chavos? Y luego media hora él y media hora a los chavos. Está bueno. Ah, pues subieron los vatos primero. Y dije, está bien para agarrar ideas, ¿verdad? De cómo es acá. No, pues no se les juntaba a nadie. Y dije, está bien difícil la gente acá en Guadalajara. ¿En el Estadio Jalisco? En el Estadio Jalisco, afuera, por enfrente, porque estaba pegado a la colonia. Sí, sí, sí. Bueno, total, haz de cuenta que le digo, pues va, chinga su madre. Y dije, pues de aquí soy yo, y empecé yo a lo mío. Oye, que se me junta chingo de gente. Con madre, tos arriba. Pero yo arriba el inflable con las señoras, jalándolos. Eras las ligas y no me acuerdo que otros inflables eran. Total, el vato se queda viendo el de Cerveza Sol. Me dice, oye, güey, ya chingamos, me dice Román. Digo, ¿qué? Y me dice, estos güeyes iban a regalar un carro en el medio tiempo y el de Cerveza Sol pidió que lo regalaras tú. Ok. Ah, pues vamos, güey. Ahí voy bien chingón, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer, güey? Y luego me dice, no, eso le tiro a gol, güey. Van a tirar desde el penal al centro de la cancha, güey, en una diana. Uy, pues que van y empiezan a tirar la raza. Y el último era un viejito, güey. Y yo, pero, pues mi plan, güey, de animador. Ah, que el señor, ¿cómo se llama? Pues un venga, tiro. Y tiraba el vato. Y el estadio, ah, imponente, güey. No, pues, obres. Y que él pega al señor y que le calle. O sea, le tiró de puya. Para empezar, tiró bien mal el señor, güey. Y llega y que le pega el mero centro, güey, que se lleva al carro, güey. Yo veo que se vienen los medios de comunicación corriendo con las cámaras a entrevistar al señor, ¿verdad? Sí. Y yo abrazo al señor y le digo, o sea, porque todavía no acababa la transmisión. O sea, le seguí. Señor, se acaba de ganar un carro. Y que la chingada. Ah, el señor llorando. Y la chingada. Ah, los invito a todos. Y la chingada. Güey, salió hasta en acción, cabrón. No mames, digo. Viendo el bicho. Ah, señor, se gana carro. Que la chingada. Y la madre. Y salgo yo entrevistando al señor. Ah, pero porque cerveza solo pagó, ¿verdad? Para que se denunciara. Oye, pues con madre, güey. Dije, ah, fue mi experiencia. La primera, sí, que digas. Ah, qué chingada, güey. Y me llevé. Buena sabor de boca. Y te emocionaste tú cuando... Sí, sí, sí. Después de ahí el vato, oye, vas, güey. Pero nos mandaba por tierra, güey. Hijo de su pincha madre. Era bien desgastante, güey. Porque trabajabas en rayados. Y luego de aquí, trépense, güey. Vamos, porque mañana vamos para Guadalajara. Ok. Llegan, jalan en Guadalajara. Y terminando y se regresan. Y todo en autobús. No, nos mandaban a Suburban, güey. Nos mandaban a Suburban. Y a veces terminabas y manejale, güey. Y ahí vamos manejando. ¿Cobrabas bien? ¿Era buena paga? Me pagaban poquito. Me pagaban mil quinientos pesos el vato por las animaciones en los estadios. Ajá. Y me pagaban por Guadalajara como tres mil. Ya. Después, pues uno va viendo de que se te va prendiendo el foco, de que, este, ay, ver, güey. ¿Cuánto? Porque llegamos y luego, oye, güey, me pagaron lo de Guadalajara. Y luego le digo, ey, por lo del medio tiempo ¿no vas a dar algo? Ah, sí. Y me dice, dale otros tres mil pesos. Y yo, ay, chéjame. Está muy dadivoso este cabrón, ¿verdad? Sí, sí. Y luego, ay, por tres mil pesos y fueron diez minutos lo que jalé. Ay, güey, voy y le digo que era compa el de las facturas. Le digo, ay, güey, saca cuánto paga. Ah, no, pues, ¿de dónde estás mamán, colero? Y saca cuánto ganó. Pago esto. Y que veo la cantidad. Y digo, güey, le reclamo. Ay, güey, tú pincha, me estás cobrando quince mil pesos por la animación del medio tiempo, güey. Me diste tres mil, cabrón. Y el mando, ¿qué, güey? Pues tú no sabías, güey. Ay, güey, total, ya me, me, dale otros tres mil. Y ya me fui más contento. Sí, claro, claro, claro. Y sí, pues, así quedaba. Eran otros tiempos, se pagaba diferente. Bien. Y luego, ¿alguien vio tu trabajo y te jala para televisión o el mismo cervecería o cómo estuvo el rollo para llegar a Caderita a televisión? Pues, jalaba con las sedecanes, me ven los de tele y me jalan ellos. Oye, van de invitar a las chavas, güey. Y tú, vamos. Ese día no fueron las chavas, güey. Se quedaron tiradas en la carretera. Eh, güey, nos quedamos tirando. Pues, ni pedo. Se quedaron tiradas. Y yo sí llegué, güey, pero yo llegué por aparte. Y luego salgo yo nomás en el programa. Y luego, oye, pues, estaba la feria en Caderita. Oye, pues, próxima semana viene la chava. El programa era los miércoles. Total, próximo miércoles fuimos. Llegamos y ya estuvieron ahí las chavas y salí otra vez yo ahí. Ya fue cuando los vatos me dijeron quédate aquí con nosotros, güey. ¿Conducir? ¿Como conductor, no? ¿Como animador? Pues, como invitado. Ya, ok. Como invitado. ¿Qué? ¿El programa se llamaba? De Pelos. Ajá. De Pelos se llamaba el programa. Total, las de cuenta que, este, me empiezo a ir y empiezo a ir. Y luego, oye, güey, te interesa aprender y todo. Ah, pues, va. Y me quedo toda la temporada de la feria. Le calé seis meses ahí en Caderita y me ofrecen un programa. Ok. Que hasta... Estuvo bien raro porque me dan el programa. Órale, lo agarro el programa y no sabían cómo se iba a llamar y íbamos a entrar ese día. ¿Y cómo se llama el programa? No sabemos. Y entramos sin cortinillas y sin nada, sin frío. Y, ¿cómo se llama? Y luego, no, pues, contacto musical. Y luego, contacto musical grupero, dice otro güey. Y luego, hostia, de la chingada. Luego, contacto musical grupero con Jesús Garza, el burro. Pinche madre, para ayudarle a Dios a usted y a la virgen de Guadalupe. De toda la letanía, güey. Y se llamaba contacto musical grupero. Ok. Con Jesús Garza, el burro. ¿Cómo? Ahí se quedó, entonces. Así se quedó, ¿verdad? Eras conductor. Sí, era el conductor. Y quiero entender que presentabas videos o... Eran videos gruperos. Ok. Sí, sí, sí. Ok, ok. Y regalamos boletos para las ferias, para los bailes, para... ¿No es dificultoso como que... de venir del escenario donde puedes a lo mejor ser un poco más explayado en el lenguaje a tener que ser más correcto en televisión? ¿No te brincó? ¿No hubo nervio? Siempre fui muy irreverente en cuestión de... O sea, no lo hacía como debería de haber sido un programa grupero. Ok. Este, llegaba, los entrevistaba, nos caíamos. Una vez le troné un cuete a un guitarrista, güey. Que el vato siempre tocaba con los ojos cerrados, güey. En el programa. El vato cerraba los... Le mando un saludo, me acuerdo cómo se llama. Bueno, el vato siempre tocaba con los ojos cerrados. Y era un artista de cadereita, güey. Ya pongo a pensar. Y nosotros en el programa, pues, éramos culeros, güey. El staff que se... Que nos hicimos amigos, güey. Este... Muy bromistas. Nos llevábamos muy pesados, güey. Que una vez estuvieron a punto de correr a todos porque no me vieron a mí, güey. Que yo fui el culpable. Traíamos un mango, güey. Petacón, güey. Y nos lo estábamos aventando. ¿Al aire? No, no, no. Fuera el aire. Estábamos jugando. Y nos aventamos el pinche mango, pero la raza es bien ojete, güey. Y cada vez nos lo aventábamos más fuerte, el pinche mango. Y órale, culeros. Y luego, este, para esto, vengo bajando yo de las oficinas... De producción. Me por las escaleras. Y la retaba en los pasillos de Estela. Y el vato me avienta el mango y lo agarro yo. Agarro, vuelo, corro. Y el mango estaba bien aguado, güey. Con toda la madre lo aviento, güey. No llevaba el mango 30 centímetros de mi cuerpo, güey. Se había separado. Ya quería que se regresara, güey. Porque estos culeros corrieron para atrás, güey. Y abren las puertas y venía el licenciado Juan Carlos Salamanca, el licenciado Lamont y Cisa, güey. O sea, eran los dueños del canal, güey. Ay, güey. Venían los tres, güey. Y yo, puta madre, güey. Y lo que hice, pues, me enredé en las pinches cortinas, güey. Y no me dieron, güey. Porque aviento el... Estaban pinches telones y me enredé ahí. Y aviento el pinche mango. Se abre en la puerta, pega en la puerta el mango, güey. Y se revienta, güey. Ah, ching. Ah, sí, lo salpicó a los dueños. A chingar a su madre salpica a los dueños, güey. Y el pinche... El mango quedó recargado en el zapato del señor Salamota, así. Y yo, pues, me cago de risa, güey. Pero, pues, puta madre. Y estos güeyes que los agarran. Ah, chingar a su madre. Los manda para allá. Métanse todos al estudio. Y que te los corren, güey, a los vatos. ¿A todo el staff? Eran tres. Y luego has de cuenta que... Digo, tampoco teníamos tanto personal, güey. Y qué puta. Pero, pues, yo era el consentí. Porque traía tecate. Nada más. Sí. Estabas dejando dinero. Sí. Y este... Y que voy, que le me he hecho la blada. No, fui yo. Porque todos los vatos nomás me vinieron. Pero ni un puto se rajó, güey. Bien. Me quedan viendo y, pues, se callaron el hocico. Y luego, de cuenta, les puse una pinche regañada con madre. Y luego ya llegó. No, pues, que fui yo, güey. No seas mamón. ¿Cómo es posible que tú te vayas a prestar a eso? Todo fino. Y qué le digo. No es troco, no es troco principal. Sí, sí, sí. No, era por la lana nomás. Y qué le digo. Yo aventé el pinche mango, güey. No seas mamón, no te puedo creer. Yo fui, cabrón. Me enredé en la pinche tele. Güey, te puedo atacar de risa al vato. Hijo de tu pinche madre. Y los perdonó, güey. Los regresó el jale. Este canal no era de televisión como tal. Era un canal dependiente de cada derecha. Sí, sí. Era un canal de cable. O sea, una televisora de cable. Ok, ok. Pero tenía mejor que, era mejor que Cablevisión. Ya. ¿Por qué? Porque Destel tenía, Cablevisión tenía 41 canales. Sí. Y Destel tenía 68 canales. Más tres canales locales, que era de Cadreita, Montemorelos y Allende. Bien. O sea, teníamos más cobertura. Ajá. Y mucho más barato. Cablevisión costaba 400 pesos y Destel, 210, güey. Y pago oportuno 200, puta, pues. Ah. Sí, estaba más cómodo para la gente, güey. Total, haz de cuenta que le regresa el jale a los vatos y los vatos dicen, ah, pinche burro, nos salvaste. Me deben el culo, p***. Y nada, pues siempre nos llevamos bien. Qué bueno. Eran buenos, compas. ¿Y por qué sales de ahí? Salgo de ahí porque, bueno, entro a radio, ahí mismo en Cadreita, en la mejor, 100.1, que luego fue la Qué Buena, 100.1. Y luego nos llevaron a México y todo, al Estadio Azteca. Fue el único conductor, el único locutor que entró a presentar en cabina de radio de la Qué Buena de México. Qué padre. Oye, pues chido y todo, nos llevaron. Y este, y total, haz de cuenta, también por desmadroso. Perdón. Quiero entender más un paréntesis. Tú ibas y venías, vivías en Guadalupe, en Monterrey. Sí. Todos los días a Cadreita. ¿Y es media hora, más o menos? Más o menos, sí. Ok. Y por la autopista, amigo. Sí, sí. Total, haz de cuenta que, este, no, no, me entró a Cadreita, al mismo también en radio, y estuve siete años allá. Pero ya estaba la inseguridad muy fea, yo ya quería estar en Monterrey, ya no quería ir y venir todos los días a Cadreita, y me ofrece Tomás Valdés en la invasora. No me entendía. ¿Te conocía de Cadreita? No. Este, vecino mío. Ya. Pero yo entré a un programa pagado que se llamaba La Caravana Mexicana, a Televisa Monterrey. Ya. Pero un programa pagado que me invita a Rose, pero por medio de Tecate, o sea, Tecate dijo, yo le entro, cabrón, a pagarte todo el programa si le entra el burro. O sea, sí, y el vato, va, por supuesto. Y ahí conozco a Brincos Dieras, nos hicimos súper compas, Brincos Dieras y yo, porque éramos dos, o sea, era el conductor y era Brincos Dieras y yo. ¿Y ahí se patiñaban? Sí, 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 o sea, nos éramos compas, tuvimos varios tiempos ahí en ese programa. ¿La Caravana? La Caravana Mexicana. ¿Que salía a qué días, a qué hora? Salía los sábados a las dos de la tarde, tres de la tarde, no me acuerdo. Después de la Caravana Mexicana seguían las Inmortales de Tomás Valdez. Por eso Tomás Valdez me ubicó. Ok, ok. Porque veía, tú sales en la caravana y que la chingada. Y el trivi, Fernando Montes dio que el trivi estaba. ¿Otro locutor? Otro locutor, pues era compañero mío, él tenía una iguala como yo, con cervecería. Cervecería, al principio nos pagaba por medio de la agencia y luego nos contrata directo. Oye, vas a trabajar directo conmigo. Cantidad, N de eventos, estamos a una iguala, una mensualidad. ¿Puede ser tres eventos o quince eventos? Quince, en enero no jalas, cabrón, ni en diciembre. Ah, sí, pero marzo, abril, mayo, junio, julio, no como perra, güey. Y ahí teníamos una relación laboral. Y conocí el trivi. Y este, que pues siempre nos hicimos muy buenos amigos. Y este, y también cuando chocó el trivi, me dieron todo el pinche jale del trivi, güey. O sea, también era, vamos a ayudarnos, güey. Chocó el trivi, güey, cuatro meses o cinco meses, pues se quebró una vértebra del cuello y todo. Y no pudo jalar. Y todos los eventos del trivi me los echaron a mí, güey. Claro que yo dije, va, órale, güey, no hay pedo. Y salió. ¿Pero pagados a ti o pagados a él? No, no, pagados al trivi, güey. Ah, ¿era paro? Sí, 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 era paro, güey. Yo jamás en la vida le cobré un cinco, güey. Sí. Y Tomás Valdés te invita luego a Radio, ¿qué es? ¿Radio México? Era Radio Centro. Ok. Radio México, sí, era Radio México, en México es Radio Centro. Pero luego se fusionó y se hizo un Radio Centro. Entro a la invasora 99.7. Me da a escoger en un programa en la mañana, un programa en la noche. Y le digo, dame la noche. Porque en la mañana iba con dos personas y en la noche vas a estar solo. Le dije, dame la noche yo solo. Mejor solo. Sí, sí, sí. Y luego, este, y era pocardeas ese se llamaba el programa. Gracias, eran invasores, pesado, este, no me acuerdo quién más. ¿Y el formato cómo era? Grupero. Grupero. Sí, vaya, pero era solamente de presentar o eran llamadas y… Eran llamadas, complacencias al aire y este, del pocardeas, solamente se tocaba música. Sin echar tanto desmadre. Sin echar tanto desmadre, pero le ponía mi toque. Ok. Mi toque de desmadre al aire, ya cuando hacían la llamada yo, mi pedo. Ok, ok. Y este, estuve varios años y entro a Las Inmortales con Tomás Valdés, el tribillo en Televisa, en Televisa Monterrey. Ok, ok, ok. Una sección que se llamaba Buscando Chamba. Ajá. En el programa de Las Inmortales con las pupilas y todo, el programa que tuvo Tomás en Televisa y me meten ahí a ese programa. Ay, güey, una seccióncita, güey, algo de rebane, güey, Buscando Chamba. Ah, pues está bueno. Total, hicimos y el productor era Pepe Reyes. ¿De Hilo Negro? Eh, sí. Era Pepe Reyes el productor. Ah, pues total, haz de cuenta que ahí estuvo un rato. Y luego, este… Y ya, y quedamos e hicimos varias cosas ahí. Luego mandan a Pepe Reyes al club. Sí. Y, pues acá nos mandaron a Saúl. Ah, pues ahí estábamos trabajando. Y de repente me habla Pepe Reyes. Oye, güey. Y el trivi. Oye, bebé, güey. Pues están pidiendo. Quieren un juez en Televisa. Quieren un juez. Y yo, madre. Y luego, no puedo, güey. Estoy haciendo fila en Televisa, digo, en cervecería para que me paguen. Que ve, que ve. Total, le hago caso al trivi y a Pepe Reyes y voy. Llegué a Televisa. Y ahí, a Óscar Burgos ya lo había entrevistado yo en Canal 7 Cadreita, güey. En el programa hicimos mucho desmán en el programa. Que hicimos una escenografía espectacular en, porque vieron a mami, en Óscar Burgos, güey. Y luego, escenografía nueva, güey. Y nos la mandó a chingar su madre. La tumbó, güey, con el desmadre que trae. Anda, eran otros tiempos de Burgos, ¿verdad? Sí, sí. Nos tumbó el efecto dominó, güey. Porque estaban grapadas las telas así. Ta, 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 ta. Nos dejó sin escenografía. Pero, ¿cómo con madre? Ajá. Total, haz de cuenta que, este, mandan a Pepe Reyes al club y me va de juez. El concurso se llamaba Haciendo Reír a Cuca. Ajá. Y yo iba de juez. Ajá. Y el conductor era Óscar Burgos. Y luego, no, pues, calificaba. Pero yo empecé a hacer lo mío, ¿verdad? Que venía una chava muy flaquita y en chor, muy raboncita. Y yo, se vino a parar de manos. Y Burgos volteaba. Oiga, burro grosero. Oiga, la chingada. Y yo empecé a acarrillar a los güeyes que... Sí, para darle más ánimo a la sección como tal, ¿no? Sí. Porque, en teoría, Cuca no se reía. Sí, sí, sí. Que Cuca es esta compañera Lorena... Lorena, la de Cadreita, sí. Sí, Lorena, Lorena, ¿se me fue el nombre? A mí también. Lorena García. García, García. Total, este... Y, pues, Cuca pelaba los ojos nomás y todo. Total, haz de cuenta que yo le empecé a meter rebanes por ese lado. Y viene Burgos después de... Sin preguntar. Y viene Burgos y me... ¡Ay, muy bien, güey! Síguele así como está. Ah, bueno, pues ahora sí. Y luego ya venía el otro. Y que el narizón y que la... La frentona. Y ahí les empecé a echar carro a la raza. Y total, haz de cuenta que se acerca Burgos. ¿Qué es lo que tú haces normalmente en los eventos de cervecería? Exactamente. O sea, estabas como pez en el agua. Sí, sí, sí. Me sentía con madre. Total, haz de cuenta que llega ya Burgos y me dice... Oye, güey, ¿te puedes venir la otra semana? Digo, ¿te puedes venir mañana? Y yo, sí. Y Pepe Reyes, oye, ¿te puedes venir mañana? Sí. ¿Te puedes venir el pasado mañana? Sí. Oye, ¿te puedes venir mañana? Me decía otra vez. Pues sí. Y yo, ¿te puedes venir mañana? Ah, que la madre... Sí. Y lo me dijo, ¿te puedes venir toda la otra semana, güey? Pues va, güey. Porque empezó a marcar, creo yo, en ese momento el rating. Ajá. Y luego, pues sí, güey. Fui toda la semana. Y corren a... Bueno, toca el cambio de Rudy, Carla Luna, este... Es que, más para ponerlo en contexto, el club como tal empezó primero como un programa medio de revista en la tarde. Como, sí, con aquel programa de revista matutino, ahora en la tarde, que estaba Burgos, creo que estaba Arturo Carmona. Sí. Elza Burgos, el primer equipo que uníse y Rubén de la Garza. Creo que era este primer equipo del club. Y creo que empezó bien y luego ya se va Arturo a México. Ajá. Este, y por ahí se van perdiendo. Y creo que Burgos no estaba como titular. Ajá. Estaba como haciendo secciones también en la calle, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que sí. Por ahí, bueno. Y total, entra... ¿Se van ellos? Salen y entra Luna, Rudy, este, de la Garza. Por ahí Panini. Sí, Panini y entra Lorena García y así. Y luego sale ese equipo. Ah, ok. De gente. Entonces tú eres el tercer equipo como... En el parche sobre parche, güey. Ya. Este, creo que era el tercero o cuarto equipo, no me acuerdo. Total, haz de cuenta que me dice, oye, güey, este, que subas a Recursos Humanos. Ay, chaval, ¿por qué me van a correr o qué chingo 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 chingo? Me jalo aquí, cabrón. No, que subas. Todo, todo. Subo y ya, oye, te encargo esta papelería que no sé qué, que la chingada, que ya vas a trabajar aquí. Y yo, ok. ¿Y me van a pagar? Sí, te van a pagar. Y yo, pues, entro a trabajar a Televisa. Yo tenía dos semanas, güey, de haber entrado a Televisa. Y entro a jalar. Ay, pues, muy bien. Pero, pues, ya sea, pues, es un parchesote el programa este, que aún así estaba Oscar Burgos como maestro que es. Pero, pues, estaba, entra ese mismo día la parca, este, yo, Ingrid Leija, Panini se queda y Oscar Burgos como equipo titular. Y yo, bueno, pues, va y sale la ensala de chistes, ¿verdad? Sí. Ya no, ya no era haciendo reír a Cuca, ahora era la ensala de chistes. Y lo hicimos. Y jaló. ¿Qué tú empezaste a hacer ya como el mandarriazo? Esa mamada salió porque les estaba pegando, la maestra a mí, que era Panini, le pegaba a Tartan. A Tartan por los, sí, por los comentarios o. Pero esa vez estaba uno de los Winston, güey. Unos gemelos. Sí, sí, sí. Cuenta un chiste muy malo. Y nos quedamos todos así, güey, ¿qué hago, güey? Y yo le dijo, chica, ¿qué hago? Y me dice Panini, porque al principio era Panini y yo éramos los conductores de la ensala de chistes. Y luego le digo, préstame esa madre para pegarle. Y dice, ándele. Pensaba ella que yo le iba a hacer así. Y usted no jalaba en Televisa. ¿Qué puede pasar, güey? Lo que, lo que, era lo que iba pensando yo cuando me iba acercando al Winston, güey. ¿Qué puede pasar si le pego con madre? Y el muchacho todo tiernito se me queda viendo y me puso su cabecita así. Oh, cosita. Ay, dijo. Dejaste caer. Paz, güey. A chingar a su madre. El pega-pega ese que usaba Burgos. Paz, se quebró, güey. En cinco pedazos, güey. Y el Winston, pum. No lo oí. Agarró la chompa. Todos los camarógrafos. Y dijo, ja, ja, ja. Se me pasó de verga. Y yo, ja, ja, ja. Todos cajados de risa. Claro que venía Panini. Ay, gáme, pinche viejo pelón. Y que la madre que me regañaba y me pegaba. Y la chingada. Y luego, pues, todos cajados de risa. Y Burgos viendo, güey, ¿con qué me va a pegar este Panini? Y luego, yo tengo una mandarria, güey. Porque aquí le decían el pega-pega. Sí. Pero yo ya lo usaba en el jardín cerveza. Yo le decía mandarria. Mandarria, ajá. Con Tecatónica Guamán. Ok. Eran unos personajes míos que yo hice. Que después me los pidió Chabana y todo. Que nunca se los dimos. Eran dos personajes de cervecería que se llaman Tecatónica Guamán. ¿Qué tú los hacías? Yo los hacía con Barajas, güey. Otro compañero. Este, y los hacíamos en Cadreita. Era que tenían, era la Baticueva, pero era la Chupercueva. Y todo era, el Batimóvel era un carrito mandado. Salíamos de un depósito. Eh, una de esas quejas ahí. Me espera de grabar. Sí, sí. Total, haz de cuenta que, este, ¿qué chingo estaba diciendo? Ya se me olvidó. Le pegas al Winston. Ah, le pegó al Winston. Y de ahí usaba la madre. Y le digo, no, con esta madre te pego, güey. La mandarria. Y le digo, no, esa madre se pega, pega. No duele. Y yo, es que sí duele, güey. No duele, cabrón. Pégame. Y la otra te pego al aire. Vos vas. Y que le pego, pero con toda la madre. ¡Pah! Te iba a pegar a ti. Le iba a pegar a muchos, güey. Sí, sí, sí. Porque, pues, Burgos me decía, porque era vino Jete. Era de los que tira la piedra y esconde la mano. Pégale, fulano. Pégale. Madre de tu pinche madre. Y yo, pues, me reía. Pégale, bala. Pégale, regalito. Pégale, pégale, checo. A todos los días. Güey. Y yo, pues, tenía que ser el ojete de la sección, güey. Y, pues, ¡pah! El día le pegaba. Cabrón, le pegué a Cepillín, cabrón. En el pecho, me dijo. Pero yo me puse de acuerdo con Cepillín antes. Porque él quería. Pégame. Y yo, no, ¿cómo crees? Eres Cepillín. No te voy a pegar. Pégame. Y me dice. Eh, eh, eh. Y te hago así. En el pecho. Y yo, chinga, pues, le marco nomás el golpe así. Y Cepillín al aire. Hace como que le da un infarto, güey. Y se tira al suelo, güey. Claro que baja Pepe Reyes. ¡Qué te haces, pendejo! ¡Mataste a Cepillín, güey! Y Cepillín acá muere. Y Cepi tratándolo de revivir. Y la chingada. ¡No! Y que la madre. ¡Mataste a Cepillín, puyata! Y que no sé qué. ¡Corte! Y la chingada. Y luego ya se levanta Cepillín como si nadie me abraza. ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Me asustaste, güey! Viene el compirre. ¡Qué mojó, güey! Que la chingada. Sacándose la pinche migaja de los hijos siempre. ¡Qué mojó, güey! ¿Quién mató a Cepillín? ¡Ah, güey, el pinche burro! ¡Mamá! Esa historia. Oye, nomás, ¿por qué el burro, güey? El burro... A mí me decían el churro. Por Chuy. Ah, ok, ok. Todos mis amigos antes del hockey me decían churro. ¡Ay, churro, churro! Y era el churro. Y entro a Cadreta y toreamos una vez. Porque hicimos lucha libre, güey. Toreamos en Cadreta. Porque siempre fui la irreverente que llegó Quique Garza, el torero. Ay, qué tanto es esa mamá de torear y que no sé qué. Y me dijo, va, güey. Hicimos una corrida de toros, güey. Y nos pusieron a pinche revolcar a las vaquillas. Y la roca, que era el empresario, este... Yo notaba que él me decía burro, güey, al aire. Este güey me dice burro, güey. Y todos me decían churro en el programa. ¡Oye, churro! ¡Oye, churro! Y el vato yo notaba como que le decía así. ¡Oye, burro! Él entendió burro. Él entendió burro. Y le dije, este güey me dice burro, güey. Vamos a de mame, agárralo de mame. Y le decíamos burro. ¡Oye, burro! ¡Oye, burro! ¡Oye, burro! Y siempre fui muy culero, güey. ¿Cuándo te digo que le troné el vato que tocaba con la guitarra, güey? Con los ojos cerrados, güey. Pues era el artista de cadreita, güey. ¿Le tronaste? No, güey. Le regalé una guitarra al vato. Esta guitarra la va a regalar fulano de tal. La firmó el vato. Traía un agujero, güey. Le quitamos las cuerdas, güey. Le metí un cañón. Saqué el vato. Pura pinche mecha, güey. Por un lado de la guitarra. Y luego le digo, fírmala, por favor, güey. Y al vato se engendró. Y le metió un pinche firmón con madre. Juan, tuercas. Ahí está la guitarra. Y esta guitarra se va para el público. Aquí está cagado de risa, güey. Y al vato, no, sí, cómo no. Y toca la guitarra, por favor, güey. Para que la gente que tú la quiere, tu guitarra, güey. Pues se va. No, pues el vato ya. La guitarra ya la había afinado a un vato que sabía. Y todo. Total, empieza a tocar al vato. Y pues siempre tocaba con los ojos cerrados. Y llegó un momento que yo jugaba mucho y le hacía en la cara así cuando el vato estaba tocando. No se daba cuenta. Y que agarro el pinche encendedor y que le prendo el pinche cuete, güey. Y el vato tocando guitarra, los ojos cerrados. Y ¡pum, güey! A chingar a su madre. Ya que el vato se enojó, ¿verdad? Pero es bien culero, güey. No más. Y todo fue al aire, güey. Todo fue al aire en vivo. ¿Qué, qué, qué, qué? Sí, se lo hice a un compa. Oye, yo digo, platicamos un día ya esta anécdota. Me gusta mucho que la platiques porque hacen un evento, me parece, que o en Cadereyta o en una plaza de toros, me acuerdo. Ustedes iban esperando 500 gentes y fue así algo. ¿Qué pasó ahí? Empezamos a hacer la ensalada de chistes. No quería la parca. Ah, bueno, vamos a quemar, decían. Y yo, vamos a hacerla, güey. Vamos a hacer un negocio. Porque a mí ya me estaban empezando a pedir que del Bachitos, que del Club de Guadalupe, que de los... O sea, tráete el show de ensalada de chistes del club. Ellos me decían, tráete Omar y al Monjetón, güey. Y hagan aquí una ensalada de chistes ustedes tres, güey. Y yo, no, cabrón, porque nunca me gustó pisar callos, güey. Y luego este le dije, no, si es para todos, güey. ¿De todos es? De todos. Burgos. Y le digo a Burgos, vamos a hacer un negocio, güey. Y Burgos, ¿crees que jale? Tenía muy poquito el programa, güey. Tenía tres meses de que... Con ese formato. Con ese formato que había pegado. O sea, que estábamos en primer lugar en rating en Televisa Monterrey. Vamos tres meses. Vamos a hacer un negocio, güey. Y la nada, güey, no creo que jale, decía la parca. Ah, güey, nos vamos a quemar, güey. Y luego, vamos a hacer un negocio, güey. Se le cae un evento a Burgos en la casa de Oscar Burgos. Oye, güey, se cae un evento a beneficio. Ay, falleció la persona, ni modo. ¿Y qué va a hacer? No, no tengo nada que meter. Era jueves, me acuerdo. Y luego le digo, mete la ensalada de chistes, güey. ¿En el bar? En el bar. Era lunes. Martes, no me acuerdo. ¿Crees que jale, güey? Ah, pues chinga su madre. Ahorita lo anunciamos, güey. Versión pelada y grosera. Hacemos lo mismo que tenemos ensayando tres meses aquí, cabrón. Pues anuncienla, güey. Y la parca nos vamos a quemar, güey. Que la van a enjueves, güey. No mames, güey. Pues, eh, para la chingada, pues que la anuncio, güey. Ah, si la aparcan, pues me hizo el quito. Pues va a la ensalada de chistes. Como todo lo que nos anunció Burgos, así era todos así. Omar, el monje. Pero, güey, ni sabían, güey. Y ya lo estábamos anunciando. Pues vas, güey, que la anunciamos. A la hora, habla Luisa Fernanda. A la hora. A la hora que habíamos anunciado. Cinco de la tarde, a las seis de la tarde. Habla. ¿Qué chingados anunciaste, Burgos? Porque Burgos, tu teléfono lo tenía en el camerino. Sí, claro. Y luego va y lo agarra. A la madre, Luisa Fernanda. ¿Qué chingados anunciaste, cabrón, en jueves, güey? Te dije que no hay evento, güey. Falleció la persona. Digo, anuncié la ensalada de chistes. Pues ya está todo reservado, güey. Ah, guau, güey. Le dicen, neta, ya está todo reservado, güey. O está con madre, güey. Llegamos el jueves, güey, ojalá, a la casa de Oscar Burgos, güey. Y nos topamos con que había como 150 personas afuera. Dije, güey, va a estar bien, güey. Mira. Y me dicen, no, son las que se quedaron afuera, güey. Ya no hay boletos, ya está lleno, güey. Y están enojados que quieren entrar, güey. ¿Qué? Y luego, güey, no mames, güey. Pues hizo ahí un fenómeno en ese momento la ensalada de chistes. Claro. Y luego, anunciéla en sábado. Y lo hicimos en sábado. Y luego, güey, anunciéla otra vez en viernes y sábado. Y todos los días pasaba lo mismo. Se quedaban 100 personas afuera y se quedan 100 personas afuera. Entonces, estamos en primer lugar. Tenemos alrededor de 13, 15 puntos de rating, güey, en Televisa. Que es bastante. Es bastante. Total, este, anunciéla. Y le dije, ¿sabes que ya nos está quedando corto el bar, güey? Porque era un bar para 400. Sí, más o menos. Y nos fuimos al Teatro de Guadalupe. La par que yo fuimos, rentamos el Teatro de Guadalupe. ¿El San García? Sí. Que le caben 800. 500. 500. Total, paz. Y también gente afuera. Puta madre. Yo ya hacía muchos eventos en Cadreita. Había lucha libre, hacía. Había relación con el municipio. Total, me lanzo yo. Rento de Milana la Plaza de Toros de Cadreita. Porque, pues, Burgos siempre fue parejo y nos hicimos una sociedad. Entre Burgos, Parque y yo éramos los dueños. Todos los demás eran empleados. Total, haz de cuenta que, este, me voy, rento la Plaza de Toros de Cadreita en domingo, porque sabía los horarios de Burgos. Y, este, y tenía la manera de Destel, este, de vender los boletos. Contraté publicidad en Destel. Bloqueame los canales de noticias, porque, pues, le sabes al ajo. Contrate, bloqueame los canales de noticias, bloqueame los, los, el Fox y los programas chidos. O sea, tú como patrocinador, tú puedes decidir más o menos tu pauta. Sí, sí, sí. Bueno, yo sé, porque, pues, así, yo lo hubiera hecho así, ¿verdad? Pues, si, como trabajé ahí, le sabía. Total, dije, bloqueame noticias, bloqueame esto, bloqueame lo otro. ¿Y méteme en publicidad? Méteme en publicidad. Este, los partidos de fútbol, la ensalada de chistes, faltaba un mes. Y metí la, la preventa de boletos. Mandamos a hacer boletos y todo. ¿En, en, en página, en línea? Sí, sí, sí. Boleto, no, boleto físico. Ah, ok. ¿Y dónde se vendían? En Destel. Ya. Directamente en el canal. En el canal. Venta de boletos en Canal 7 Cadreta. Y hablé con. Porque el evento era Copa de Cadreta, o sea, gente de Monterrey. Si no iban a ir. Y si quieren, quieren que compren boletos ahí. Y hablé con, 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 con el dueño. Había muy buena relación. Salí, yo siempre me he salido con las puertas abiertas. Compárenme, voy a ir por esta razón, ¿verdad? Y total, siempre tuve las puertas abiertas y todo. Y va, dale. Y este, total, entro con, con el dueño. Me dice, va, güey, lo que tú quieras, cabrón. Y dije, bueno, quiero vender los boletos aquí. Porque había, era la, nomás era en la joyería La Violenta. Una joyería de muchos años en Cadreta. Sí. Que ya no existe. O en la Plaza de Toros. Y pues me costaba mucho mandar a alguien a que abriera la taquilla. Sí. Pues mejor en Destel. Toda la gente sabe dónde está. Está bueno. Hago la venta de boletos ahí. No le digo a Burgos. La mandé a hacer todo. Hasta la lona la pegamos y todo. Y se hace el evento. Le digo, Burgos, tengo la Plaza de Toros de Cadreta. El domingo, tal. Un domingo no tengo nada. Dale. O dale. La parque y yo ya entramos y todo. Ya. Boom. Que se llega el evento. ¿Cuánta gente le cabía? La Plaza de Toros, el récord lo tenía para el Hermoso de Mendoza. Le cabían 3,500 personas. Ok. Metimos 4,100. 4,100 personas. ¿Cómo le hicieron, güey? Para acomodar las otras 600 personas. Es una Plaza de Toros. Ajá. La gente está sentada acá. Metimos gente abajo en el ruedo. Ya. Pusimos sillas. Ya. ¿Verdad? Nos clausura municipio. La entrada arriba. Porque había mucha gente todavía afuera. Y luego. Ah, güey. Y yo. Dale, dale. Y luego, güey. Te llamé clausurado Samuel. Salud. Ya, burro. No se puede, güey. Ya está lleno, güey. Ya aquí tengo. Te pasaste, güey. Ya de gente. Y me enseñé el contador. Y yo. Una sola entrada. Y que me voy por atrás. Véngase. Tráete la fila, güey. Y luego. Por abajo, por abajo. De a 200. De a 200. Y pues ahora toda la gente pues iba para abajo. En sus sillas. Y lo. Parado. Eh. 200. Parado. No hay pedo. Y se metió. Allá me cerró las dos puertas. Chí, güey. Bueno, pues va. Metimos 4,100. No se lo esperaba a Burgos. La aparca a nadie. Y. Márcale a municipio. Digo. Marca Televisa. Y trajeron cámaras y todo. Y se hizo. ¿Se cubrió el evento? Sí, sí. Sí que cubrieron el evento. Fue buen negocio. Sí, sí fue un negocio. Ok. Y luego ya pues ya en las cuentas. Pues ya repartimos este. Eh. Lo que era el. El dinero y todo. Y luego. Bueno, pues ya. Muchas gracias. Burgos. Fue un placer. Yo. Espérate. Pues todo. Hubo preventa. No mames. ¿A qué hora se hiciste preventa? Y yo. Pues. El evento. ¿Cómo? Si los boletos eran del 1 al. Al. El 4100, güey. Y luego le digo. Sí, es que mandé a hacer 6.000 boletos. Y le digo. ¿Y de dónde? ¿Cómo los sacaste? Ah, es que los primeros son los que te sellan municipio. ¿Y de dónde los sacaste, cabrón? Y le digo. Pues es que los empecé de atrás para adelante. Hijo de tu pinche madre. No sabía. Y ahí está, güey. Cuentas claras. Amistades largas. Y el bando. No mames, güey. Pues metimos 4.100. Y luego. Sí, güey. Pues acá están los otros boletos, güey. A la madre, güey. No. Pues ya. Fue buen negocio. ¿Y por qué nos siguió? Sí, siguió. Entramos al circo. Ya. Nos asociamos. Porque dije. ¿Cuántas plazas de todos puede haber en Monterrey? Claro. Nomás dos, güey. Y le dijimos. Bueno. Pues necesitamos uno para movernos entre colonias. Y me buscan a mí. Y querían igual. Oye, lanzar la chiste. Me busca Fabito. Le digo. No. O todos. O ninguno. Y habla con Burgos. Con La Parca y conmigo. Y luego. ¿Qué onda? Nos ofrece una cantidad de lana por función a cada quien. Y me dice. Burgos. ¿Cómo ves? Y le digo. Dile que mi timita. Y luego. Para Catacón. ¿Cómo estás ofreciendo? No, güey. Mi timita, güey. Y luego. Va. Y bolas. Porque al circo le cabían también dos mil, tres mil personas. Sí, sí, sí. Pero aparte esas más funciones ahí, ¿no? Y te podías mover de colonias a colonias a colonias a colonias a colonias. Sí, sí, sí. Y en vez de una función de siete a nueve o de cinco a seis. Puede ser dos o tres funciones. Digamos hacer tres funciones. Hasta matinee y la madre. Sí, sí, sí. Total, hacemos el circo. Y digo, dice Fabito, déjense una llamada. Y nos dice que sí. Va, mi timita. Órale, pues. Y nos casamos con ellos y nos fue muy bien. ¿Cómo tiempo estuvieron ahí en el circo? Dos años. O más de dos años. ¿Trabajando todos los fines de semana? Todos los fines de semana. Viernes, sábado y domingo. O sábado y domingo. ¿Todo eso fue muy bien? Sí, sí, sí. Gracias a Dios nos fue muy bien. Ok. ¿Qué pasa después de esto de Encelada de Chistes? Se separan las lavanderas. Éramos un grupo muy fuerte, muy unido. Pero las lavanderas hacen... Agarran su... Van a telequil, les van a ser nacional. Este... Les va muy bien. Porque en ese grupo estaba Carla Panini y Carla Luna. Carla Luna, las dos caras. Pero sin ser lavanderas o ya eran lavanderas. Ahí eran lavanderas. Ok. Pero a nivel local. Ahí nacieron, sí, a nivel local. En el circo les iba muy bien. Pero en el circo nomás estaba Panini. Ok. Y luego de cuentas van a telequil, les va muy bien y todo. Porque Luna estaba en Gente Regia, haciendo ya conducción en Gente Regia, supongo. Sí, está en Gente Regia y nomás... Dos, tres eventos llegó a ir al circo con nosotros, pero les iba muy bien a lavanderas. Sí. Y nosotros no somos tontos, sabíamos. Que les estaba yendo muy bien. Y ellos mismos también sabían. Y Fabito también vio manera de sacarle negocio a ellas. O sea, hago otra función con las lavanderas. Solas las lavanderas. Exactamente. Y Panini dice, pues, me tengo que ir para allá. Porque aquí soy empleada y allá voy a ser dueña. Soy dueña, claro. Exacto. Y lógico, pues, nos da leche para darle. Y van y hacen y les fue sensacional. Muy cabrón. Después de eso, el perro guarumo y la gata, pues, se van también ante elegir y les va mejor que lavanderas. En el programa que encarrae chistes. Pero este concepto de lavanderas y de perro guarumo y la gata, nace en el club estando tú, Parca. Sí, sí, sí. Todo eso salió ahí. Sí, el traje y todo lo diseñamos, entonces ayudamos, güey. Le ayudamos con chistes diarios a Burgos y todo, ¿verdad? Le ayudamos también, pues, muchas cosas, ¿verdad? Total, haz de cuenta que le va muy bien el perro guarumo y la gata. Y el programa tuvo más vistas que con lavanderas. Oye, le va a ir con madre y no sé qué. Y firman en Telegit, ya para tener un programa, el perro guarumo y la gata. Grababan cinco programas y matan a la gata. ¿Fueron cinco nada más? Cinco programas, alcanzaron a grabar, no salieron nunca al aire. ¿Te tocó ese día? Ese día de cuando lo mataron. Sí, sí, estábamos en el programa. ¿Te acuerdas qué pasó? Sí, estábamos en el programa, todos normales terminamos, y estaba la gata ahí en el programa. Y andaba un chavito que también lo mataron, el chavito que… Tengo entendido que venía, era como tipo, ahí te va lo que sé, era un estudiante de comunicación. Sí. La tarea de la materia es, entrevista a alguien que tú admires, y dijo yo admiro a la gata. Y viene a… Tengo entendido que había ganado el premio del periodismo el chavo con ese reportaje el año pasado, y lo volvió a hacer, ¿verdad? Y estaba ahí, nos entrevista el chavito a todos, hablando bien de la gata, lo sentimos como si fuera una despedida. ¿Cómo te escribiste? Porque pues hablamos muy bonito de la gata, porque pues el reportaje era de él, y cada quien habló, y ahí estaba la gata, y estábamos todos. Total, terminamos, ese día íbamos a ir al cine, Pini Ramones, Oscar Burgos, yo, la pareja con la que estaba, y éramos todos, y salimos de Televisa, yo estaba parado enfrente, me atrapó la camioneta y me voy, sale la gata, pasa a Burgos, y le digo, eh, güey, nos vemos mañana, güey, porque se iban a ir a trabajar a Monclova, y ya se habían separado de la ensalada de chistes del circo, ya andaba el perro guarumo y la gata solos, güey. ¿Ese día fue Burgos de casualidad? ¿O siguen conduciendo? No, estábamos en el programa, era entre semanas, no creo que día era, güey. Total, este, se sube, y le dice, te espero tal día, se sube la gata, el chavito le dice, gata, ¿me das un ride a un hotel? Voy para Monclova, y luego, sí, yo te aviento en un hotel, y un primo de la gata también llegó, eh, ¿vas para la casa a Monray? Sí, güey, súbanse. También súper ratón, le había dicho, eh, ¿me das un ride? Y le digo, sí, güey, y luego le dice a Cristina Llerena, no, güey, tienes que editar, no sé qué, y se regresa, y se suben al carro. Yo ya no veo, le doy, y se subió al carro, pues la gata, el chavito de Monclova y el primo. ¿Ya la vuelta de Televisa lo detienen? A una cuadra de Televisa lo detienen y se los llevan. Yo no sabía, a mí me hablaban de Televisa, ¿dónde estás? Y luego yo, voy para el cine, y luego, este, se acaban de llevar a la gata, y que no sé qué, que la chica. Ah, cabrón, bueno. Pues ya colgué, nunca supe quién me habló de Televisa. Total, llegamos a… ¿Cómo que fueron al cine? Sí, llegamos al cine, estaba Pina y Ramones, ya estaba ahí, y ya no llega a Burgos. Y le marcamos, ya no le dejaron salir de Televisa. Ay, ¿qué pasó esto y esto? Total, ya ese día no dormimos, nadie, pues no deja de ser un compañero. Claro. Y luego, este, y estábamos viendo las noticias, ya nomás donde vimos las noticias, y vi los pies, dije, y ya, y ahí apareció. ¿Cómo se vivieron esos primeros días en el club? Muy difícil, porque… Además, para ponerme en contexto, ¿estaba Burgos todavía como conductor titular o ya se había renunciado a París a Televisa? No, 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 estaba todavía de conductor titular. O sea, ¿están, Burgos no, por seguridad, ese día no creo que no fue? Sí fue. Ah, sí fue, bueno, sí fue. Este, llegamos al programa, este, porque no cancelan el programa de en vivo, y luego va a haber programa, chale, pues… ¿Qué haces? ¿Qué hacemos, güey? Es un programa de comedia, güey. Y acaban de matar a un compañero. Ese día era el día del no agresión a la prensa y no sé qué a nivel mundial, y pues llegamos al programa. Híjole, este, pues… Entonces era, haz de cuenta, un sepelio. Sí. Era muy difícil y tratar de hacer reír a la gente y luego dicen, no, va a haber programa normal. Ay, cabrón, ¿cómo lo hacemos, güey? Nomás explíquenos, güey, porque nadie nos prepara para eso. ¿Quién decidió eso? La televisora, porque, pues, ¿qué ponemos, cabrón? Hicimos, de la mañana a mediodía, no sé, a las cinco que empezamos, pues aventaron ahí un video mal hecho y todo, de unas memorias de la gata de unos programas viejos que había. Pero, pues, total, ya pasamos imágenes de la gata y todo, y, pues, entra Burgos, muy triste, se va del programa, sí se fue porque realmente estaba desgarrado, destrozado, y nos dejan a nosotros la conducción del programa, y, pues, nosotros también tristes y desgarrados también, porque, pues, era un compañero que apreciábamos. Ahí, ¿cómo conduces un programa de comedia? Quiero entender que ese día no hubo comedia, es dar pies a los reportajes, ¿y qué más? Pues, no me acuerdo que porque pasábamos dos, tres reportajes, hablábamos de él, dos, tres cosas, sí que la gente, pues, estaba, ¿qué pasó hoy? No sabíamos tampoco nosotros, o sea, nadie nos decía nada. Y, pues, tuvo que salir al aire el programa. Claro que al día siguiente, güey, fueron 33 puntos de rating, güey, los que tuvo el programa. Pues, sí, nosotros no hacíamos nada. O sea, si llegamos a hablar, digo, ahí debe estar el programa al aire, y estuvo bien complicado, sí, fue muy difícil ese programa. Aparte, dos horas de estar conduciendo. Dos horas del programa. Y a lo que estás acostumbrado a secciones de chistes, pues, ese día era inapropiado. Y luego más, pues, teníamos, yo le pegaba a la gata, le pegaba a Tartán, le pegaba, o sea, pues, el personaje de villano, ¿verdad? Que, ¿qué hora que hago, güey? Y, pues, ya, este, salió el programa a como se pudo. Y luego ya se atravesó el fin de semana, y al lunes se comenzó normal, listo, pero ya con otro, recordando a la gata, compañero, pues, no, esos días, este, lamentablemente, pues, ese era el rating soñado siempre, ¿verdad? Pero no con ese tipo de situaciones. Ah, claro. Y luego, Burgos, quiero entender, ¿qué renuncia al club? Se va, este, entra, él quería a Ninjarín, a Sergio de la Rosa, el que era el pato, digo, perdón, el mascarín. El mascarín. Pero entra Pato, entra, ¿por qué? Porque, ay, yo quiero a Sergio, y Sergio, pues, no quería, no se sentía capacitado para quitarse la máscara y hablar así. Y, este, y entra Pato Martínez, o sea, el pato. O Tito el Ranchero. Tito el Ranchero, sí. Ajá. Entra y, pues, de ser, porque había contratos que cumplir. Ya, con el perro Guarumo. O sea, esa semana eran cuatro o cinco eventos, güey. Y, pues, tengo que cumplir, ¿cómo les cancelo? Y, pues, fue el perro Guarumo y, pero se llevó a Pato. Y, de ahí empezaron, por eso en Telegi no les fue como esperamos, porque, pues, Viruta y Capulina, quítale a uno. Sí. El que quieras. El que quieras. Cuando eras parejas, el que quieras te afecta. Sí, claro. Y, pues, sí llegó, pero se tardó un poquito más en llegar. Ok. Y ustedes aquí en Monterrey, ¿qué estaban haciendo? O sea, eras tú. Hicimos la, seguimos haciendo la ensalada de chistes y ya no nos iba bien. Sí, había gente, pero ya no era negocio. Y luego, güey, pues, terminamos el concepto, va. Lo seguimos haciendo, sí, lo seguimos haciendo en el programa, pero luego ya entró la otra era con Pini Ramones, salgo yo del programa. ¿Por qué sale ese programa? No sé, Televisa me cambia, me dice, oye, güey, entra Pini Ramones, trae otras ideas y todo, y tú te vas para Las Inmortales. Va, me voy a Las Inmortales. Me sigue ahí, en ese programa, me sigue Omar, Pato, Vulca, este, que, ahoratito el ranchero, Chiron Man, este... ¿En vez de Tomás Valdés, te entraste? No, 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 Tomás era el conductor y ahí hacíamos la escuelita. Ok. Y en la escuelita y la ensalada de chistes, ahí hacíamos. Ya. Este, el, el, o sea, son los comediantes. Se queda Parca. Parca, Pini, este, Liz Elizondo, Ingrid, no, no me coquinas. Ya, ya ahí acaba el programa. Otro elenco. Y el programa ya... Ahí finaliza. Muere. Me hablan en los últimos tres programas porque lo terminan el programa. Oye, Incorpórate al programa y Televisa me incorpora los últimos cuatro o cinco programas. Ok. Y ya, termina el programa y ya, vámonos. Se acabó. ¿Tú ahí ya tenías una relación con Ingrid de noviazgo? Sí, 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 de noviazgo nada más. Ok. ¿Cuándo empezaron? ¿Te acuerdas más o menos? Digo, no, fecha exacta, pero... Empezamos a salir, yo creo que por el 2010, 2009, empezamos a salir. De ahí mismo del trabajo, ella tenía su pareja, yo tenía mi pareja. Este, pues hubo ahí una atracción y nos hicimos novios. Bien. ¿Y duraron cuánto tiempo de novios? Me... Como... Ay, cabrón. Como dos años, yo creo. Año y medio, dos años. Y luego deciden casarse y la boda se transmite. Se transmite, sí. Ok. Por Televisa Monterrey. ¿Qué tal fue como programa la boda? Estuvo padre. Fíjate que... Fue incómodo para ti porque en un momento... Sí, este, sí era incómodo porque, bueno, vente porque tienen que hacer esto y bueno, porque nosotros empezamos nuestro pedo de la boda como cualquier pareja que quiera hacer su boda y este, y luego, oye, pero es que la queremos televisar. Ok. Y... Pues, ¿qué voy a ganar yo? Claro. No, te apoyamos y que no sé qué. Bueno, pues, vaya, salieron. ¿Intercambios? Sí, sí, algo de intercambios y todo. Que el compil, como... No, compil, como quieran, este, metemos tantojitos a Doña Mari. No, es cabrón. No, güey. Sí, o sea, compil. Ay, compil, si vemos que el pinche rating va abajo, cabrón, en la boda, cuando diga el padre, yo te voy a hacer una seña, güey, y te voy a decir, eh, güey, aceptas por esposa a Ingrid Leja, y te voy a hacer una seña, güey, y te desmayas, güey, y nos vamos a corte, güey, estás pendejo con pichinga. ¿Quieres un programa? Sí, 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 no, güey, no lo voy a hacer, cabrón, mi boda, y no, y no le hice caso, gracias, bueno, gracias a eso, no le hicimos mucho caso, en muchas cosas. Pero si fue, o sea, estuvo padre, o hubieras preferido que no se transmitiera la boda. Hubiera preferido que no se transmitiera. Ya, era un momento más íntimo. Sí, por sí, pero, pero bueno, este, hicimos ahí, este, pues la fiesta y todo, este, hice mi boda a la agenda de Bronco. Cabrón, qué cabrón no va a querer a Bronco en su boda, güey, 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 cabrón, y luego, hasta Lupe me dijo, cabrón, me quiero hablar contigo, güey, qué chingaba viendo tanto firma, leyendas y mamá, ¿por qué Bronco, cabrón? Porque yo los pinche desde niño, cabrón, los admiro, güey, de la madre. Y he ido al baile tal, tengo los boletos donde iba a los bailes y todo. No mames, y yo así, y volaron de Los Ángeles a Monterrey, a la boda, y se regresaron a Los Ángeles, un señorón, el señor Lucas. Los Ángeles, ¿están grabando ya o están? Están jalando. Chambiando. Me van en California. Ok. César, el Chaparro, el manager, este, van a tu boda porque van por medio también de la radio, Televisa, te mando a JLV y compañía, gracias, este, yo, huevo bronco, Tomás y la raza va a radio, me dice, va con bronco, los muchachos apoyaron, este, de cerca recibió una llamada, oye, este, porque yo lo agarraba de broma, güey, en los eventos, y luego me tocaba muchos eventos gruperos, oye, con ustedes, este, los herederos de Nuevo León, padrinos de mi boda, mamoneando, y los vatos, va, güey, me hablan de cerca, oye, una cortesía del señor Servando Cano, paz descanse, este, los herederos, ah, tacón madre, güey, no, sí, cómo no, la chinga, y ya hicimos la boda, se hizo el jolgorio. ¿Cuánto tiempo duraste casado con Ingrid Leija? Cuatro años y medio. Si era una, se veía una relación sólida, ¿qué pasó? ¿Se puede saber por qué se divorciaron? Pues, bueno, mira, este. ¿Cuál es tu versión? Porque quiero entender que ella tenga su versión, pero. Sí, no, 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 no estamos ni peleados, ni nada, simplemente, pues, fue algo que llegó a terminarse el amor, ¿verdad? De que, siento que fue culpa de los dos, los dos tuvimos la culpa, y digo, es malo hablar de una persona, jamás hablaría mal y menos de una dama, y ahora que ella tiene ya su relación y se ve preciosa como mamá y todo, este, pues, es simplemente algo que no, no, este, no funcionó, y, y pues decidimos terminarlo, ¿verdad? Pero quiero entender, un día, tú te levantaste así como desenamorado, o tú seguías, no, fue, fue, yo creo que desgaste, rutina de, de, pues, del matrimonio, ¿verdad? que teníamos tiempo casados, cuatro años y medio, este, a lo mejor yo soy exigente con unas cosas, a lo mejor yo la regué con algo, a lo mejor ella la regaba con algo, y pues todo va habiendo un desgaste en un matrimonio, donde dices, chale, ¿qué está pasando? Yo sabía que me iba a borsear cuando tenía dos años de casado, y dices, no, no está funcionando, lo tratas de, vamos a ver, vamos a ver, de tratar de, de, llevar bien la relación, y luego dices, no. ¿A los dos años cuál fue el detonante? Si se puede saber. Pues es que, yo creo que el desgaste, el desgaste del matrimonio, de que no, no están funcionando las cosas, dije, pues mejor, de que pase ahorita, que pasen cinco años, mejor de una vez, ella se había ido a estudiar a Nueva York, pues dije, no, pues ya nos estamos separados, cada vez nuestros caminos se están separando más. Ya. Dijimos, o sea, tú, en vez de, quiero entender que ella te dijo, oye, fíjate que quiero estudiar inglés, o estudio algunos, sí, 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 este, en vez de, de tenerla, y decir, espérame, pues, tenemos compromisos, tú dijiste, dale, no hay pedo. Sí, pues ya, ya estábamos mal, entonces ya, 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 ya estábamos. O sea, fue como un, nos separamos a ver si funcionamos a distancia. casi fue así, dale tú por tu lado, todo, digo, la quiero mucho, fue alguien que amé, este, y pues jamás saldría la herencia mal de ella, es una dama, para empezar, y este. Y fue tu esposa, entonces. Y fue, exactamente, y no, fue tu esposa. Que Dios la bendiga, que le vaya excelentemente bien, sé preciosa ahorita de mamá, este, y pues qué bueno, ¿no? ¿No quedaron ningún reclamo? No, 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 de nada, de hecho su familia, muchos me siguen hablando, nos siguen mensajeando, había muy buena relación con sus abuelitos, yo amaba a sus abuelitos, ellos me amaban a mí también, es el señor, este, don Juan, le había dado una embolia, este, tres, creo, y este, y de donde habían dicho que nunca iba a caminar, y yo lo ayudé con la rehabilitación que, porque yo fabricaba equipo, médico, antes de, de, de ser animador y todo, trabajaba con un tío que fabricaba equipo médico, hice un arnés, yo lo diseñé, fui con el vato que lo cosía, y le dije, guayasme esto, que la chingada, total, se lo armo, se lo pongo al señor, le tomé sus medidas, como si fuera un columpio, pero con pechera, y aquí con las eslingas, y lo gancho en una grúa, que le habían comprado a un familiar, y lo empecé a levantar todos los días, todos los días, todos los días, cuando le habían dicho que nunca iba a volver a caminar, nos dio la sorpresa un día, donde estaba yo así, me agarró el brazo, y se levantó, ah, don Juan, que a toda madre, y luego este, véngase, contamos chistes, con maldiciones, después del señor de Veracruz, cabrón, había un chingo de maldiciones, y no era un agasajo, total, este, pues lo llevo caminando, y le sacó una sorpresa a toda la familia, puta, güey, todos se vaciaron, güey, llorando, y volvió a caminar el señor, o sea, de cierta forma, gracias a lo que hiciste hoy, no, no, digo, pues el esfuerzo, vivíamos al lado, no me costaba nada, y este, hicimos que el señor, este, le dimos, le dimos, le dimos, y me ponía todas las tardes con él, pues salíamos del programa, nos juntábamos ahí, bueno, agasajo el señor, aparte de estar con él, no era ayudarle, era un premio, güey, ayudarle. No, no fue, dicen que el divorcio, es el segundo dolor más fuerte, en la vida, ¿no? El primero es la pérdida de un hijo, el segundo es el divorcio, ¿a ti te dolió el divorcio? Me dolió más el divorcio de la familia, me dolió más que el divorcio mismo, digo, lógico, es un fracaso, y todos los fracasos duelen, ¿verdad? Este, ¿por qué? Porque cuando te casas, pues le apuestas a ganar, a ver con madre, y leo, madre, este, no es lo mismo, los tres mosqueteros, que veinte años después, y luego, este, pero pues había muy, muy buena relación con la familia, y pues, este, se termina el matrimonio, se trata, se intentó, de que se intentó, se intentó, bueno, ya, se termina, este, y pues te quedas enamorado de la familia como quiera, lógico, pues tienes que, pues, buscar tu camino, o buscar tus raíces. ¿Ya nos han vuelto a ver, Ingrid tú? No, no lo hemos tomado, me la llegué a topar en Televisa, dos, tres veces, este, ya embarazada, ¿cómo estás? Muy bien, oye, felicidades, y que no sé qué, este, yo, me divorcié, a ver, en el 2011, 12, 14, 15, 16, me divorcié en el 16, ya, por ahí, ese es de siete años, sí, siete años, ya pasó, este, y luego, este, nos llegamos a ver en Telcel, porque, oye, préstame un disco duro, tuyo, que tenía unas fotos, oye, te lo presto, oye, pero no seas gacha, llévate tu credencial de lector, para que cambies la línea, adaptaba tu nombre, y luego, ah, sí, y llegamos a Telcel, hicimos el cambio de, o sea, todo muy bien, sí, sí, yo soy como Burgos, no, todo con amor y paz, bien, no, no, no tengo, y hoy, siete años, la, tus, en el amor, ¿cómo andas? No, toda madre, güey, ya sales con gente, bien, 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 sí, o sea, vaya, es que, como, como divorciado, sí, que yo también estuve, chócala, chócala, es que yo la cague, me volví a casar, pero, ah, de chócala, sí, pero, a lo que voy es, dices tú, recién divorciado, ya no la entro, güey, ya no me vuelvo a casar, ¿tú estás en esa situación? Sí, no, yo sentí como que no es para mí, a lo mejor no encuentro a la persona correcta, este, no, ahorita, por lo pronto no, a lo mejor te, te, sientes como que, si he salido con personas, este, oye, a lo mejor, vente ya a vivir, ay, mejor no, o sea, a lo mejor sí, ahí quedó un, una barrera que pongo yo, donde, güey, lobo solitario, mejor, güey, este, sí, soy amiguero, sí salgo, sí, tengo muchas amigas, este, me voy hasta de vacaciones con amigas y todo, este, pero, como amigas, ¿verdad? Cero compromiso, exacto, sí, la mejor, la mejor es esa, oye, se acaba, quiero entender que se acaba la televisión, eh, se acaban los proyectos para ti, ajá, y emigras, emigras hacia dónde? Bueno, en la tele seguimos, esto, sigo con, bueno, hasta hace unas semanas que se salió Oscar Burgos de la televisión, este, pero, en el programa le espanta a Navarrete, oye, no seas gacho, y que no sé qué, le hablé a Burgos, porque yo no estaba yendo, porque, pues, ando con el chulo, en, en Estados Unidos de gira, tenemos. El concepto de con madre, ese tipo de, queremos más. Queremos más, está todavía el programa, todavía estamos yendo, pero, te das de cuenta que agarro una temporada con mi compañero, para el chulo. Sí. La cosa bala, mando un abrazo. Perdón, me dice, oye, güey, este, pandemia, ven, te van a la oficina, la invasora la vendieron, güey, salió de, se hizo de noticias, güey, haz de cuenta que compraron el chiquero con todo y marranos, cabrón. Ya. Se van todos para el heraldo. La madre que voy a hacer yo en el heraldo, cabrón. Y luego dicen, no hay locutores, güey, ya están los locutores, está Pedro Piña, está, es noticias cien por ciento. Puta madre. Y luego, no, pero se van todos, el güero Montero, Martín Santillén, todos compañeros. Y luego, yo, no me late, güey, nos liquidaron, no al cien, pero nos liquidó Radio Centro, nos liquidó bien. Y chica madre, güey, pues ahí uno va a contratar el heraldo, pues ahí vamos, dos, tres juntas, y pues no me latió, güey, le digo, pues es que yo siento que no, ¿qué voy a hacer? No, pues operador y todo, güey, pues en la vida, güey, la he movido la pinche computadora. O sea, sí, le sé, güey, quiero editar y cosas así, me tardo, pero pues no es lo mismo, güey, a una persona que se dedica a reempruntar el cien por ciento, eso que admiro mucho a esas personas. Total, las de cuenta que vas, y yo, puta madre, pues voy, órale, y les digo que no, no, sabes que no, güey, tengo que cumplirte un horario, seis, siete, ocho horas, güey, de trabajo, de operador, güey, pues mejor le doy a mis redes, güey, o a las redes, y tengo el programa de la cola entre las patas, que le gustaba mucho al chulo, que era fan del programa, hasta chilinflas, me habla, ay, cabrón, ¿en qué acabó el caso tal? Y que la chingada, y luego me dice, chulo, vamos a hacerlo acá en redes, güey, era Kazán, el programa era en un morning show, este, lo hacemos Kazán y yo, y a Gundis, y lo jala, entró como una sección, güey, de diez minutos, tú le sabes, entra como sección de diez minutos, güey, había horóscopos, había compatibilidades, hicimos la mamada de cola en cola entre las patas, que era hablarle a pedirle perdón a las personas, por algo que tú la cagaste, ay, háblale a mi vieja, pídele perdón porque me fui de peda, choqué el carro a la madre, nosotros interseñamos y le pedíamos perdón, perdón a la vieja, esta canción le cantábamos y la madre, qué buen concepto, sí, padre, total, las de cuenta que empezamos en la mañana, y luego, oye, güey, jaló, güey, y cómo le ponemos, pues con la cola entre las patas, porque andas con la cola entre las patas, oye, pues nos hablaba otro caso, oye, hay que háblale a mi jefe, porque falté tal día y no me quiere perdonar, y le hablábamos y le pedíamos perdón, cabrón, seas gacho, güey, perdónalo, y que la madre, y lo perdonaba, ay, que este pendejo, que mi vieja me agujeró la camiseta de los tigres, puta madre, güey, anda el vato en cabo, que estaba firmada por 15, puta, güey, pues cómprele la puta playera, güey, pues ahí vamos, compramos la pinche playera, vamos con el jugador y se la firmó, y se la entregamos, güey, con madre, hoy empezó a jalar el programa, tan así que fue, en vez de 10 minutos, una hora, media hora, y luego dale una hora, y luego nos dan dos horas de programa, de la cola entre las patas, ya solo, esto es en, radio, radio, nos mandan a la tarde a Kazan Yami, y a un día nos separan, y luego puta madre, porque entró Loret de Mola, güey, con nosotros, y luego, a chingar a su madre, meten a Carlos Loret de Mola, desde México, y en el horario de la mañana, güey, y luego, bueno, pues hicimos la cola entre las patas en la tarde, le va excelentemente bien al programa, y luego, este, salen, venden la estación, y pues nos quedamos bailando, ya valió madre, y la chingada, lo hacemos en redes, Kazan Contreras, y me dice, chulo, háganlo tú y Kazan, güey, y yo, métete tú, güey, e invitamos al chulo, y lo empezamos a hacer con el chulo, y ya, pues ya empezamos, y la chingada ya, salió, y ya, hasta la fecha seguimos haciendo, ya tenemos como, cuatro años con el programa, ¿en qué canal de YouTube? En las redes del chulo, el chulo oficial, y en las redes del gordo y el otro, total, me meto, y poco a poquito, no sé en qué momento, ya llegué a estar hasta durmiendo con el chulo, porque somos rumines los cuartos, y total, oye, y empezamos a viajar, y luego, oye, güey, vamos a la Casa Oscar Burgo, ábrenos el show, güey, oye, vamos al Zagar, güey, ábrenos el show, pues va, y oye, vamos a Guadalajara, cabrón, ábrenos el show, y luego, pues va, güey, chingue su madre, y oye, vamos a Estados Unidos, ábrenos el show, y puta, güey, pues va, güey, chingue su madre, yo hago concursos, güey, yo no me considero comediante, al principio empecé haciendo 45 minutos de comedia, que yo escribo comedia, y empecé a escribirle a varios compañeros y todo, y dije, bueno, escribí para mí, y empecé a escribir para mí, y luego, bueno, pues se quedó, y luego, y los últimos 15 minutos, pues hago un concurso, y luego, oye, pues está con madre el concurso, y bueno, pues ya, bueno, media hora y media hora, le bajé al speech, y ahora media hora de concurso, y ahorita hago 15 minutos, y 45 de concurso, pues es donde me siento como pez en el agua, es donde me gusta. Y sigues trabajando haciendo concursos. Sí, 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 ¿Hasta cuándo, vaya, tienes una percha joven, creo que el consumo del mercado es de jóvenes, ¿hasta cuándo crees que le vas a dar? ¿En qué? Concurso, por ejemplo, en este rollo. Pues es que sigo, sigo, sigo sacando concursos, güey, me siguen contratando, güey, yo pienso que le voy a dar hasta que ya no me contraten, güey, pues mientras me estén contratando. O sea, no hay así, sabes que hasta los 60, a los 70, que espero que llegues. Sí, yo también. Dios quiera. Pero vaya, eres un tipo que sabe hacer dinero, ¿qué más, quitando el medio artístico, ¿qué más quisieras hacer? ¿O puedes hacer? Pues, mis redes las sigo, las sigo usando, sigo trabajando con mis amigos, yo soy muy de trabajar con mis amigos, o sea, este, me puedes invitar y ofrecerme lana, güey, este, y no, pero estoy acá con mis amigos. Ya. O sea, me han invitado de otros bares, pero pues allá no conozco a nadie, güey, y aquí estoy con mis amigos. Y luego, este, y así me manejo. Este, lógico, pues si dices, güey, me voy a meter una buena lana, pues si va, este, pero, pues, no sé, soy raro, güey. Eres un tipo que fluye, ¿no? Sí, no, no, no estoy, ay, vamos a ver qué hago la semana quinta, no, pues si quiero hoy, si me quiero de vacaciones, me voy, este, gracias a Dios, hay la manera de, de poder, este, despegarme a lo mejor del trabajo, y no hacer otra cosa. ¿Eres un tipo feliz? Sí, muy feliz. No te deprimes, no te permites, o no existe la palabra depresión, o no sabes que suena depresión. Yo, sí, sí me ha pasado, me han pasado, agüitado a lo mejor, ay, ando como capa caída, pero la misma raza me ha, a ver, vente, vamos a jugar, o baraja, me encanta jugar baraja, o vamos a, este, o, te quiero que trabajes, y yo, güey, en el tiempo que estaba yo, divorciándome, pasaron dos meses, güey, ya, más o menos, sí, dos meses, yo creo que, pues no quieres salir, güey, estás, estás en tu, güey, ya fracaseo, este, ya, ya, o sea, como que analizando, y luego, este, y luego, oye, vas al evento, no quiero, no voy, ¿por qué cabrón? Ricardo Cantú, mi compadre, que tiene navarretes en Guadalupe, a ver, ¿por qué cabrón? Y yo, no, güey, porque no quiero jalar, güey, chinga, ¿por qué, güey, siempre has jalado? Pues no, tengo ganas, güey, y luego, a ver, ¿qué pasó? No, pues ya, el platico fue de las primeras personas que se enteró, y luego, este, me dice, no mames, güey, compadre, estoy para apoyarte, ya sabes, pero, pues tan ching y jode, güey, de cervecería, de que quieren que vayas a la feria tal, o voy a ir, y luego, bueno, tú sabes, yo te apoyo, compadre, está bueno, pasa una hora, tuve veintiuna, entre dieciocho y veintiún llamadas, de ahí hasta las cinco de la mañana, con el vato que hablaba, y me colgaba, 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 no voy a ir, güey, bueno, chinga, y luego, me volví a hablar, anda, pedo, y yo no, y luego, total, hasta que me convenció el pu**o, ¿por qué no quieres? Porque no le quería yo decir, güey, que me estaba divorciando un cabrón, y yo, chinga, y luego, ¿por qué no quieres ir? Y yo pienso que, no sé, güey, a la voz le dijeron algo, y estaba, mami, y luego, ¿por qué no quieres ir? Porque te tardas un chingo en pagar, cabrón, y luego, te prometo que, el pinche día que te subas al evento, te pago todos los eventos por adelantado de la feria, y yo, haz de cuenta que así, pues que otra cosa le digo, cabrón, está bueno, y este, y fui, ah, llegué, ojalá, me pagaron, tampoco se pasó de ver, nada más pagó ese día, me pagó como a los dos días, pero pagó la feria, había adelantado, que casi rara vez pasaba, y este, y ya, y me activé, y, pero pues también andaba capa caída, pero, en el escenario no se notaba, ya, me decía él, ay cabrón, hasta los mismos compañeros de, de radio, a ver, a ver, a ver, este es otro burro, güey, y no sabían, güey, ya, qué pedo cabrón, te estás tragando el pinche escenario, güey, o sea, no, nada que ver al, al burro, me tocó ir a Semana Santa, a la presa de la boca, este, con, estaba el escenario, la sabrosita, y estaba el escenario, pues ahí, de gente en el solazo, güey, pues no se acercaba a nadie, güey, y luego, va, me subo con las chavas, y la madre, digo, muchos, muchos años trabajé, en la expo Guadalupe, este, y muchos años también, en la presa de la boca, ya, le sé al, le sé al público de ahí, oye, pues, pues, que se llena, cabrón, con madre, hay videos en YouTube, y todo, este, me va excelentemente bien, y todo, qué pedo, cabrón, este güey viene bien, revolucionado, güey, pero era porque, ya no traía yo, a lo mejor, el, no sé, güey, algo pasó, que se me, se me destapó, de, como que trabas de arriba del escenario, que manejaba, a lo mejor, de novio, que inconscientemente, a lo mejor, se las pones, si me explico, no sé qué pasó, y ya me dijo, vámonos, o sea, es fecha que no sabes, qué pasó, yo sí, no sé, güey, o sea, vaya, a lo mejor, quiero entender, que querías guardar cierta imagen, ante tu esposa, que también, ex esposa, que también a lo mejor, estaba del medio, no se pudiera hacer, o te liberaste, o sea, a lo mejor, ya dije, guay, pues vamos a jalar, güey, y me puse a jalar, como realmente es, güey, y me decías, el burro de antes, de cuando tenía 19, 20 años, o sea, volvió el hambre, a lo mejor, a lo mejor, puede ser, el hambre de escenario, sí, sí, porque ya antes lo hacían muy, ah, va, 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 ABC, DFG, así, y va, porque cambié de concurso, güey, tengo más de 100 concursos, güey, arriba del escenario, qué fregón, y luego, pues, puta madre, pues, hacía uno, y luego les hacía otro, y me los pedían, güey, hacía otra vez el de señorita Laura, cabrón, no seas mamón, güey, y yo, puta madre, pues, güey, tengo un chingo que no lo hago, pues, me contrato porque lo hagas, Alfredo Cuadra, que le mando un saludo, y luego yo, puta madre, pues, va, ahora lo voy a hacer, güey, y vamos a grabarlo, güey, que la madre, ay, también ha ido, puros mamás. En respectiva, hoy después de 7 años, ¿sí crees que fue un fracaso en tu vida el divorcio? No, el, el estigma que toda la sociedad le pone, a un divorcio, sino tú, tú personalmente, ¿sientes que fracasaste? Pues, sí, y no, o sea, digo, ya dices, güey, pues, como que a lo mejor no es para mí, güey, puede ser, este, tuve de haber tenido culpa, yo, güey, y ella, los dos tuvimos la culpa, y, pues, pues, se terminó, y, y, duelen, claro que duelen todos los fracasos, güey, pero dices, güey, pues, ya no, 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 no es para mí, a lo mejor. ¿sabes qué pasa? Yo, a lo mejor sueno filosófico, pero siento yo que, para mí un fracaso, es, es cuando, a ver si me voy a entender, hiciste una cosa, sin saber, y la vuelves a repetir, puse un negocio, no funcionó, abro otra vez, por no estar aquí en un negocio, y no funcionó, digo, ya el resultado es, pero si nunca, o sea, como nunca estuviste casado, pues no sabías a lo que te metías. Exactamente. Entonces, para mí no fue un fracaso, fue una experiencia. Exactamente. Fue un proyecto que no, no funcionó, y ya, pero no es fracaso, es un proyecto que no sabíamos los cómo manejar, fue un negocio que, que se perdió, y tan, tan. Sí, sí, sí. Porque muchas veces, la palabra fracaso nos causa mucha culpa, y a lo mejor en este caso nadie tiene la culpa, porque, ni tu ex esposa te conocía como esposo, ni tú a ella, se dieron cuenta en el, en el transcurso de la vida, que no era el uno para el otro, y tan, tan, Sí, sí, sí. Y otra que puede ser, digo, lo respeto, a lo mejor son cosas que pasaron en tu matrimonio, que no vas a decir, y lo respeto, y cuando te liberaste del matrimonio, salió ese burro otra vez con hambre y liberado, puede ser. No sé, no, no me he puesto a pensar, como ya le dije, pues lo, ya pasó, ya vámonos de aquí para adelante, lo que haga, pues ya es, es otra historia, verdad, este, pero sí, no, 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 pues no, no, no me he buscado, a lo mejor, digo, no he tenido el tiempo de, o la dedicación de ponerme a buscar a la siguiente persona, o a lo mejor puede estar y no, no, no te das cuenta, ¿por qué? Porque a lo mejor, pues prefiero, a ver, bueno, voy a hacer, este, otro negocio, o voy a ponerme a hacer otro, otra cosa, este, y, ¿no ha llegado? Sí, no ha llegado. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo te ves en 10 años? Este. O sea, tienes 45, a los, a los 50, ¿cómo te ves? Ay, cabrón, no, no. No has pensado hasta allá. No he pensado hasta allá. Soy un tipo de, a lo mucho un año, o sea, ¿qué quiero hacer este año? A ver, me quiero ir de aquí a aquí, aquí de vacaciones, o quiero este camioneta, o este, o un departamento, o se me pongo metas a corto plazo. Ya. La situación con papá y mamá, ¿cómo está? Me comentaba hace rato que tu papá tuvo una operación. Sí, lo operaron a corazón abierto. ¿Hace cuánto? Hace, en noviembre. Cuatro meses, más o menos. Sí. Cuatro o seis meses. Seis meses, cinco o seis meses. ¿Y cómo está ahorita Isidro? Isidro, sí. ¿Cómo está hoy don Isidro? Don Burro. Don Burro. Está excelentemente bien, cabrón. Gracias a Dios. Está muy bien. Empezó con problemitas de presión alta y cosas así. Fumó mucho. Se fumaba, este, fumador de 50 años. Y, este, total, este, ocupo una operación a corazón abierto. Entra y me decía, oye, pues, este, pues ahí está de espera, cabrón. Y lo, puta madre, ¿dónde? En la 34. Yo le decía, pues vámonos a una, a un particular. Privado, ¿no? Privado. Y luego, el doctor le decía, no, güey, lo que tengas te lo vas a meter en esa operación, cabrón. El señor tiene seguro, está pensionado, pues que se espere ahí, ¿verdad? Donde debe ser. A mí me desesperaba la situación, ¿verdad? De que, pues es tu papá y, a ver, espérame, güey, este, ¿cómo es posible que a mi mamá le pase algo y, cabrón, y vamos a un hospital de paga? Bueno, porque mi mamá es una fractura de rodilla o la chingada o algo de pie, pues así la tiendes en una emergencia. En acá son estudios y estudios y estudios y luego salen ese esto. Y luego, este, y luego, no, pues una desesperada. A ver, pues ya vámonos a un hospital de paga y, a ver, cabrón, primo, se operó de lo mismo y en un día se metió millón y medio de pesos, cabrón. Y, ay, cabrón, este, y papá, no, no, ya se iba con sus hermanos, este, ahí ellos lo llevaban y ellos lo ayudaban y así. Y total, las de cuenta de que, este, pues sale que, no, pues lo van a operar en la 34. Le mando un saludo a los doctores. Que es una gran clínica, ¿no? O sea, tengo entendido. El doctor nos dijo, es la mejor que hay. De corazón creo que sí. Hijo, de corazón es la mejor que hay. Dijo, ¿por qué? Porque, pues tiene mejores aparatos y todo. Yo mismo te voy a operar en la 34 o te puedo hospedar, hospedar. Que sale gratis. Sí. Y en el San José que te va a salir en dos casas. Exactamente. Ay, cabrón. Y dijo, pues vámonos acá. Tú sabes, doctor. Se apoyó con otro doctor y todo. Total, ya, lo operan, se complica la operación. Este, y, yo andaba trabajando con el chulo, íbamos pasando por Roswell, íbamos a Albuquerque. Puta madre. Era el primer evento anunciado yo en Estados Unidos con el chulo, que le iba a abrir al chulo. Porque me ha tocado mucho de que, eh güey, sal, ábrenos y que no sé qué. Puta madre, iba manejando yo la camioneta. Y me habla mi hermana llorando. Ay, ¿sabes qué? Que papá, este, no la va a librar. Ay güey. Puta madre. Pues me, me agüito, me ve chulo, me ve el troll que nos acompaña y Robert. ¿Qué pasó güey? No, pues mi papá. Entonces, teníamos dos o tres meses en espera güey, en el hospital. Y el día que me voy, este, lo operan cabrón. Puta madre. Y luego este, total ya me dice, no, pues ¿sabes qué? Nomás para que te vayas preparando, no la va a librar. Me aventó una manda, ahí en Estados Unidos. Y, pero Diosito como, 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 cambio radical. Y este, y dejé algo que yo apreciaba mucho. ¿Se puede saber qué? No. Dejo de hacer eso. Sí, sí, el cigarro. Sí, me curas tu papá. Te lo digo, porque va a empezar mal la raza. Te digo, si te lo dije ahorita. Dejo a las mujeres. No, dije, eso no, lo prometí, no es cierto, no es cierto. No seas ojete. No, dije el cigarro. Este, dije, sí, este. Dejo el cigarro, si papá se cura. Se cura. Y, y con cinco cajetillos ahí güey. Y luego va, pues sobre, sí, que vamos con, en dos horas nos da noticia. Llegamos al Buquerque, yo nerviosísimo güey. Pues acostumbra a echarme un cigarro antes de, de subirme al escenario. Y luego ya hablo con mi hermana. Cabrón güey, no mames güey, pinche cambio radical cabrón. Y yo, ah cabrón, fue lo que pedí cabrón. ¿Cómo? Y luego este, no güey, salió, güey, se paró a miar cabrón. Recién rajado desde el, a la madre y luego, qué pedo no, pues ya salió como si nadie, que no sé qué, y le quitaron a esa madre, hablando normal y que la chingada. No, no, pinche cambio radical. Milagro. Es un milagro. Pa' que me hago pendejo, si fue lo que pedí cabrón. Vámonos a chingar su mirada. ¿Y de noviembre ya no fumas? Ni uno. Bien. ¿Y no te ha dado la ansiedad de fumar? Eh, al principio, pero tampoco era tan, así que es que bruto. Pero sí, era algo que apreciaba güey. Un cigarrito, después de comer uno. Sí, sí. No, pero qué bueno, qué bueno porque, pues se te cumplió el, el deseo. Sí, sí, sí. Y gracias a Dios, güey, luego llegué el día que lo saqué al hospital. Vámonos, me llevo, llévame a comprar barbacoa. Papá, estás viendo que acabas de salir y lo vas a atascarle. ¿Qué? ¿Traigo motor nuevo? Cállate una chingada. Tenga, ¿cómo? Llévame a comprar tacos barbacoa. Bueno, pero no se los puedes prohibir, cabrón. Eh, pues no. Hay que respetar a los, a las personas mayores y dije, bueno, pues si te echabas cinco tacos, seis tacos, pues échate dos o échate uno y quítale la grasa y cosas así. Ah, he hecho caso. Qué bueno. Otras cosas. Copadito, de verdad, una plática muy excelente. Te agradezco mucho tu tiempo y qué bonita historia. Copadre, a la orden. ¿Dónde te seguimos? Arroba el burro 34 en todas mis redes sociales. Ojalá que es la última vez y nos vemos pronto, ¿te parece? Órale pues. Copadito, gracias. Señores, esto fue la presencia de José García el Burro aquí en Checos Friends. Cuídense mucho y hasta siempre. Gracias.